Simplemente esquivaste la verdad Le estoy contestando algo que no me pregunto para que se olvide lo que en verdad me pregunto Exacto, exacto Bien hecho, bien hecho No sé cuándo se enojó conmigo Porque yo le estaba... Me llegó un punto bueno Tenía dos puntos Una de alemán, un 5.2 Y una de patrónicas, un 9.2 Y yo solo le conté el 9.2 porque era el mejor punto Y como está seguro que estaba ese punto yo como que sí Y se enojó porque solo le conté el punto bueno Claro Yo miento Pero en ocasiones que sé Que si a esa persona le va a afectar que yo diga No me apetece estar contigo No me apetece quedar O no me apetece jugar No te voy a decir no me apetece jugar Si sé que te va a sentar mal Te voy a decir pues no puedo jugar Prefiero antes mentirte y que no te siente mal Antes de mentirte Antes de decirte la verdad y que te siente mal Cuando no es una verdad necesaria No sé si me entiendes Aunque Yo miento de cierto punto Porque mira Preguntan Y es feo Y preguntan Si es bonito No le voy a decir que es bonito Claro Obviamente no le voy a decir que es feo Porque es mala onda Pero no le voy a decir que es bonito Ya No sé como si me entiendes Que dice que es bonito Luego va una chica Dice que es bonito Y le sacan el dedo del medio Hasta por el culo Ya Eso es lo que quieres decir Pero es que eso sí que es diferente Pero yo por ejemplo A un amigo Para que le voy a decir una verdad Que le va a hacer daño Cuando no es una verdad necesaria Es decir Que más te da Que te digan Pues mira no quiero quedar Porque me encuentro mal Y que sea mentira Antes que te digan No quiero quedar Porque no me apetece estar contigo Es un amigo Le puedes sentar mal Pero Hay dos Pero me encantó ¿Cuál? Hay dos El Cotivision Sí Sé cuál es Lo tengo Y el Benefactor Krieger Los tengo Esos dos El que más corre es el Krieger De los dos Esos es el Krieger Pero No el Krieger El Krieger Quiere O algo así Sí 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 ¿Cuál dice? Ya casi no Espera Que expulso a gente Y ahora Por darle Ya no me parece Pero vamos a unir Sus amigos Ok Vale ya está Ya hay espacio Para ti Ok Hoy me compré Tres paquetes de cartas Y me voy a comprar un cuarto Y los tres que me compré hoy Son súper bonitos Uno Que es tipo espacio Otro Que era ¿Cómo era? Es uno más recuarto Yo uso ahorita mismo Yo es que De las cartas Nunca he sido muy fan La verdad Esa está bien Esa está bien A ver si a mí cuando vaya Diego me escuchas Vale Vale Me quedan nueve partidas Para llegar a mil derrotas No, no quiero derrotas Pero es lo que me queda Tengo Tengo mil seiscientas Cuatro victorias Y Nuevecientas Noventa y un derrotas Unas Seiscientas De diferencia Más o menos A ver Lógicamente Cuanto más ganes Mejor ¿Sabes? Sí Pero es que Dime Yo lo que hacía Antes Muchas veces Era Practicar mucho En una cuenta Y una vez que era bueno Que era en otra cuenta Sí Y en esa Jugar Porque la cantidad A mí muchas veces No me importa A mí lo que me importa Es el promedio ¿Pero de qué? Porque De cualquier cosa Porque ¿De qué me sirve Matar mil personas Si a mí me han matado Diez mil veces Ya Sí, sí Sé por dónde vas Ya Si tú quieres Tener el promedio Alto Es decir Si has perdido Mil carretas Haber ganado Mil doscientas Por lo menos ¿No? Sí Que siempre tú vayas Positivamente Por decirlo así Sí Yo también intento eso Cuando ya sea mejor Probablemente Aunque lo tenga Tope chitada Sí Lo que haga Es posarme Llegarme otra cuenta Sí Pasarme las cosas buenas Todos los cuentos Que tengo acá Y todo eso ¿Sabes cómo podemos hacerlo? Eso Yo desde tu cuenta Te paso cosas Tuyas a tu cuenta Te paso yo cosas mías Que están más chetadas Bueno, dime, dime, dime Que solo era eso Yo creo que va a ser Ahora Agarrar la segunda play Y iniciar ambas cuentas También Pero bueno Es que Para que te pases Cosas Que a lo mejor No son tan buenas Para eso te lo paso yo Que lo tengo todo al máximo O sea Lo que tengo Lo tengo todo al máximo Es que Yo Pensé Para Que sea usarlo una vez Esa play Pero mejor Estas todas Que sea mejores Pero Yo como que Al fin voy a usar la play Porque Tengo la play Tengo la play que uso Sí Cada mes Le mando a Cosima Que la limpien Y todo Sí En esos dos días Que Están Limpiando Así Usa una play secundaria Que me regalaron Casualmente Dos días Después de que Me compré Esta Ostras Yo te recomiendo Yo te recomiendo Que una vez a la semana Hagas una autolimpieza Y así no tienes que mandar La play Porque a ti Cuanto te cobran Por limpiarte la play Como unos Cinquenta Algo así Pero La abren La limpian Todo Todito Sí Pero es que yo te recomiendo Que para eso Te espere Eso lo hagas Cada seis meses Y una vez a la semana Hagas una autolimpieza Que es Tú le das agua Al botón de la play Lo mantiene Y hace una movida Que empieza Los ventiladores A sonar súper fuerte Entonces Todo el polvito Que hay Que aún no se ha quedado Pegado Lo echa Y eso lo haces Una vez a la semana Y Te ahorras Un montón de dinero Sí, sí Pero lo que yo te digo Es para limpiar Lo que tú me estás diciendo Es cuando está Mucho rato encendida O cuando la tienes Ya mucho tiempo Cuando la prendo Cuando la prendo Entonces Entonces No sé No sé No sé No sé No sé Si le toqué algo Si ya la arruiné Pero No, no Eso a mí también Me pasa a veces Entonces Tal vez Le toqué Alguna modificación Y ya la hace No sé Que tal cosa Entonces No, eso es normal Tú, tranqui Lo que pasa Que Que a mí Lo que me extraña Es que si te la limpian Cada mes Te hagan tanto Te haga tanto ruido Porque a mí Yo no Mira Desde que se me rompió Bueno, se rompió Cuando se empezó A recalentar Y se me empezó A apagar la Play Que dejé de jugar Bastante tiempo La verdad Es que Yo creo que Se me rompió Cuando no la trataba bien Que la tenía Como en un cajón Ahí Como para me Esconderla Y que no se mirara tanto Claro Y No la trataba bien Tenía todo encima Todo abajo Todo por atrás Entonces yo creo que Ahí como que se arruinó algo Sí Es que sabes que